Los pequeños negocios alrededor de Estados Unidos han sufrido sin descanso los efectos de la pandemia, y a casi un año del comienzo las restricciones siguen sin dar tregua. Un salvavidas apareció en forma de plataforma digital que promueve los productos de cada estado. No cobramos una tarifa de sus comisiones, solo hay tarifas normales de procesamiento de tarjetas de crédito que tendrían si usan una en el sitio web. No tomamos ninguna comisión en su orden, por lo que es realmente amigable para las pequeñas empresas. Made in Nevada, o hecho en Nevada, cuenta con decenas de miembros que producen y comercializan desde alimentos hasta joyería, pasando por artesanías, decoraciones y ropa. El Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Nevada, o SBDC por sus siglas en inglés, asegura que en estos momentos esa ayuda puede representar la salvación de un negocio. Es una plataforma gratuita para empresas de Nevada. Hacemos un poco de autenticación para asegurarnos de que su producto se transforme significativamente en el estado. Así están contribuyendo de alguna manera con la economía local. Solo en su primer mes de funcionamiento, la plataforma triplicó el número de visitas y las ventas de sus productos se multiplicaron significativamente de ahí en adelante y sobre todo cerca de fechas claves como el Viernes Negro, Navidad y ahora el Día de San Valentín. Lo más importante, dicen estos especialistas, es que la tendencia llegó para quedarse, pues evidencia el beneficio de consumir productos locales. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.